Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Hyperscape y tenemos el primer parche del juego Tenemos por aquí de fondo a Pablotas Y en fin os voy a hacer un pequeño resumen, vale, porque bueno, bastante texto, no me engañaron, mucho texto y poco contenido Pero aún así está bastante guay, vale, tengo que decir que este parche ha sido publicado hace unas 9 horas Aún así esto se puso según esto ayer, vale, estamos hoy a día 7 y lo publicaron ayer día 6 este parche Es decir, lo metieron en este parche el día 6, vale, mira la moto a tope El parche pesa 182 megas, que la verdad que no es nada, esto como he dicho lo pusieron ayer, tiempo de estimado de descarga, 30 minutos, etc Vale, voy a resumir todos los cambios, vale, la Hyperscape, es decir, la metraladora le bajan el daño, vale Antiguamente tenía, estos son el 4, 4, 4, 5 este que veis por aquí, son las mejoras, vale Es decir, esta es sin mejora, primera mejora, segunda mejora, tercera mejora y la última mejora que es cuando se pone el arma en morada Sería la de 5, esto es como estaba antes, esto es el daño de antes, vale, pues bien, ha pasado de estar en un 4, 5 a estar en un 3, 4, vale Le han bajado un puntito de daño en este sentido, obviamente para equilibrar el que no fuera tan chetata De hecho dicen que quieren asimilarla a la Reaper, al arma, hostias, que se supone que la Reaper tendría que ser como el arma o el más tocho del juego, vale El arma que más daño haga, consecuentemente con el, o mejor dicho, la rapidez que tenga También le han cambiado el tema del disparar en movimiento, vale, le han bajado el tema de la dispersión, o mejor dicho, le han subido la dispersión Para que cuando tú estés en movimiento, saltando, es decir, movimiento, vale, corriendo, etc, etc, no sea tan cheto, vale Que literalmente esto era un, no sé, era un láser, era un láser, vale Así que le han subido el tema de que cuando tú disparas en movimiento, ya sea corriendo, saltando, en el aire, etc, etc Las balas se dispersen más, vale, en este caso la Heapfire sería eso, le han bajado daño y le han metido dispersión en movimiento La Skybreaker, la Skybreaker ya sabéis que es un arma ultra chetada, vale, era este arma de plasma que disparaba si hacía un daño de área, etc Yo esperaba que le quitaran, o sea, aparte de que le quitaran daño en el arma, que le quitaran daño de alcance Pero no, no ha sido así, le han metido en este caso solo una reducción de daño Antes, como veis por aquí, este era su daño, vale, 50, 57, 65, 72 y 80 Ahora se queda un pelín más reducido, yo creo que va a estar bastante bien, aunque para mi gusto debería haberle bajado el alcance que tiene Vale, porque tiene mucho alcance y tú prácticamente con este arma puedes dar a toda una teamfight sin exponerte prácticamente Y encima le podías quitar prácticamente más de la mitad de la vida Ahora bueno, quita 40, 46, 52, 58 y en el último, es decir, en el arma endorada, quitaría 64 Que bueno, yo creo que todo esto está bastante bien, sinceramente Vamos a ver todos los parches así de primeras y luego, o sea, todo el parche de primeras y luego iremos a comentarlo Tenemos por aquí la salva, es decir, este pequeño lanzagranadas que impacta, o mejor dicho, detona cuando encuentra un objetivo, vale Y si no lo encuentra, pues tiene un rebote y luego ya explota El daño ha bajado en este caso, de 25 y 31 pasa a 22 y 28 Lo han hecho de esta manera porque dicen que es bastante tocho y como veis por aquí, dicen que no era normal matar literalmente de 4 hits, vale De 4 impactos, así que ya no te matará de 4 impactos, te matará de 5, que también es algo más o menos del mismo estilo Pero bueno, van a ver como se vería con este pequeño bufeito, vale, perdón, con este pequeño nerfeo De tener en lugar de 25 de daño, 22 de daño y al final 28 Le acomodo este otro lanzagranadas que era más, te digo la verdad, no lo he utilizado nunca, vale Lo usé para el vídeo del principio para enseñar su arma, pero creo que no lo he usado nunca Y le meten más daño, vale, de 20 y 25 pasa a 22 y 28 en este caso para que se empiece a utilizar más Porque no lo he utilizado ni el dato según parece La D-Tap, este arma automática, vale, también más de lo mismo, dicen que no lo han usado demasiado la gente Así que le van a mejorar un pelicito ¿Qué van a mejorarle? Le mejoran el tema de la cadencia de disparo, tanto de cadera como apuntando, vale, tal cual Le van a mejorar su cadencia de disparo, va a disparar más rápido en este momento La armadura, vale, este hacks de armadura, porque ya pasamos al tema de los hacks En este caso van a bajarle la duración del hacks, vale, antiguamente, es decir, hasta ahora Este hacks del escudo duraba 8 segundos, ahora durará 6 segundos activado Y el cooldown ahora es mucho más largo Antes, como veis, lo teníamos por aquí, vale, antes eran 12 segundos de cooldown 11, 10, 9 y por último eran 7 segundos Con el hacks o este escudo al máximo Duraba apenas 7 segundos el cooldown hasta volver a poder utilizarlo Ahora no, ahora el máximo son 9, lo tenéis por aquí, vale 14, 13, 12, 11 y 9 segundos Y por último, la mina, la mina lo que han hecho es bufearla, vale, porque han estado haciendo el tema de Dark Hive Este, que es como el del nuevo modo, dicen que no lo han utilizado demasiado Y en este caso la han mejorado, yo pensé que le van a nerfear cuando lo he visto, pero no En este caso, la duración hasta que se activa, por así decirlo, la mina, la reducen, vale Tú cuando pones una mina, tarda un segundo o tardaba un segundo en activarse e ir a por alguien Pues bien, en lugar de tardar un segundo, tarda medio segundo O sea que lo han bufeado en este sentido para que sea más rápida su activación Además de que ahora es mucho más rápida cuando va detrás de la gente, vale Ya que, como estaba antes diciéndola Pablo Cuando tú le pegabas a la gente o cuando esta mina se pegaba a la gente Si esa persona se estaba peleando con alguien, sí lo pillaba, vale Es decir, sí explotaba contra esa persona Pero si la persona, es decir, si el objetivo se saltaba, corría, etc. y no lo alcanzaba nunca Vale, así que en este caso le han metido más velocidad para que en este caso, pues, hostias, sea más útil ¿Qué te parece todo esto, Pablete? A mí lo que más me gusta, tío, es el cambio de la Skybreaker, tío Que ya no mate de un hit cargado al máximo, ¿sabes? Que quite ahora ya menos, tío, que quite 64 Eso es perfecto, tío, porque antes quitaba 80 Te metían dos tiros como hacía el carranco Con la Reaper y al suelo Ya está muerto, ¿sabes? De una Y aparte, lo que me molaría más del tema de un nerf para la Skybreaker Es que la bola sonase más Es decir, cuando la lanzan y cuando la tengas cerca, lo que sea, suene bastante, ¿sabes? Sí Y que tú te puedas dar cuenta que venga la bola Porque hay muchas veces que morimos y no nos damos cuenta, ¿sabes? Sí, o que hiciera algún tipo de indicador de que se está acercando la bola a esta Porque muchas veces, literalmente, morías sin saber qué ha pasado En plan, ¿qué me ha matado? Dices, ah, una Skybreaker Encima esto, encima te quitaba tres cuartos de la vida Simplemente con un porrazo Que encima no es difícil fallar Porque esto es súper fácil O sea, con que esté cerca del suelo en una pared Dispara esto y ya te ha pegado Porque encima el radio de alcance de este arma de la Skybreaker es tremendo ¿Vale? Es tremendo Pero bueno, creo que este nerfeo A ver, era algo que esperaba, ¿vale? El tema del daño Esperaba mucho más Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esto dentro del juego Pero bueno, mi gente, me ha quedado este videito por aquí Perdón si me escucháis la voz un tanto rara Y estoy un poco empanado Pero me acabo de levantar hace escasos minutillos ¿Vale? Y nada, lo he dicho En principio me gustan todos los cambios Incluido el de Hax O sea, el de armadura, ¿vale? Yo soy main, literalmente Mina y escudo Tal cual Y uno lo han bufeado Y otro lo han nerfeado Sé que el tema del escudo era necesario Porque tardaba O sea, era una hostilidad ¿Vale? O sea, era muy ridículo Y el tema de la mina Pues mira, si la han bufeado, perfecto O sea, más razón aún para poder usarla más Así que nada Todo en principio correcto A ver si podemos utilizar latitas para ver los cambios Pero bueno Un placer Un placer Vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!